Esta semana se lanzó oficialmente desde la Casa de la Cultura, uno de los tantos encuentros que en nuestra ciudad y en nuestro país llama mucho la atención en la medida en que se busca no solo a los jóvenes fotógrafos, sino también interactuar, intercambiar con lo que se está haciendo desde otros ámbitos, siempre detrás del lente. Y en este caso se encuentra junto a nosotros Andrés Mamani para darnos toda la información de lo que va a estar pasando durante los próximos meses y cómo usted, si está interesado, puede participar de estas convocatorias. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por el espacio, estamos aquí, ayer se inauguró el PhotoFest de este año, es la séptima versión y bueno, invitamos a todos a formar parte del evento, tenemos varias actividades, entre ellas están concursos que se van a lanzar ya desde esta semana y invitarles a ser parte del evento, es un evento de fotografía, este año estamos hablando sobre la temática de representaciones de identidad y nuestra intención con ello es trabajar, digamos, la imagen y las formas en las que nosotros nos representamos a través de la imagen y para ello estamos contando con varios fotógrafos bastante reconocidos que son a nivel nacional e internacional, colectivos fotográficos que también van a formar parte y bueno, algunas actividades que son charlas, que son espacios de reflexión más que todo para reconocer cómo nos representamos, cómo reflexionar sobre lo que creamos en cuanto a la fotografía y cómo podemos, digamos, trabajar la imagen. Se van a lanzar ahora las convocatorias pero el evento se va a realizar en el mes de septiembre, ¿no? Sí, ayer se inauguró el evento, se lanzó y bueno, las actividades, la mayoría de las actividades y las exposiciones empiezan en septiembre, sin embargo, el lanzamiento del concurso ya se va a hacer esta semana o la próxima, pueden revisar en nuestra página de Facebook, se llama Fotofest Bolivia y ahí van a poder encontrar toda la información. ¿Por qué hablar desde la fotografía de nuestra identidad? Eso es algo muy interesante, creo que lo hacemos aunque no hagamos fotografía, ¿no? Yo creo que siempre buscamos representar nuestra identidad de una forma u otra, ¿no? A través de la, no solamente desde nuestras expresiones, ¿no? Como vestirse o hablar o, no sé, tratar de interpretar todo lo que nos rodea, ¿no? Pero hablar desde la fotografía o desde la imagen creo que es algo muy interesante porque estás tratando, bueno, es un acto de creación primero y estás tratando de captar algo de la realidad, ¿no? Algo de todo lo que nos rodea, estás tratando de, como que, ¿cómo se puede decir? Interpretar o sobresaltar algo, ¿no? Eso es algo interesante. Y bueno, obviamente siempre da un espacio para reflexión, ¿no? Y la identidad es algo tan profundo y es algo tan abstracto que siempre puede dar cosas tan bellas y que interviene también la cultura, toda nuestra forma de pensar, ¿no? Eso es algo muy interesante y yo creo que da para mucho hablar esto. Y justamente el concurso es Lenguas Originarias, nos estamos inspirando también porque este año en la UNESCO se está promoviendo el tema de las lenguas originarias. Entonces vamos a tratar de ir por ahí también en cuanto a la producción de contenido y eso, ¿no? Genial. Me dices que nos intentamos identificar o mostrar nuestra identidad desde cualquiera de los ámbitos, no solo desde la fotografía, pero me llama la atención que la fotografía quizás suele ser uno de los ámbitos más complejos para mostrar una identidad. ¿Desde dónde lo haces? ¿Qué fotografías? ¿Desde qué lugar del país? ¿Desde qué lugar de enunciación planteas tu mirada? Tomando en cuenta que en Bolivia evidentemente la identidad siempre ha estado en tela de análisis. Bueno, yo, desde mi perspectiva, no podría decir si todo el equipo FotoFest piensa así. Yo creo que cualquier acto de creación ya tiene una identidad consigo. Pero si se trata de un análisis más, digamos, separado, digamos, yo quiero analizar el trabajo de alguien más o quizás una persona agarra y dice, yo tengo un trabajo fotográfico que habla de Bolivia o de la mujer boliviana o de, no sé, tal, digamos, los lustrabotes, que es un trabajo que se va a presentar este año. Es algo bien interesante. Yo creo que la identidad parte desde cómo yo me veo a mí mismo, pero también cómo yo veo la identidad de alguien más. En el caso de los lustrabotas, por ejemplo, es uno de los fotógrafos que es internacional que ha venido acá. Estuvo la vez anterior, ¿no? Sí, 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 Federico. Entonces, él, Federico Stoll se llama y es, realmente hizo un trabajo espectacular, ¿no? Y él ha visto, digamos, se llama brillo su obra y él ha visto en los lustrabotas y ha creado una posición diferente a la que muchos bolivianos tenemos acá, ¿no? Los lustrabotas aquí, digamos, son personajes de calle que trabajan. Muchos de ellos reconocemos que son huérfanos o incluso hasta pueden estar metidos en drogas y todo lo demás, ¿no? Pero Federico ha decidido a darle o recrear o crear una identidad tal vez diferente, ¿no? Casi para el superhéroe. Sí, exacto. Y la fotografía, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Yo creo que la fotografía no es el ámbito más complejo. Yo creo que es más bien uno de los ámbitos más, no sé si simples. Es que es bien interesante porque en nuestras mentes, o sea, si nosotros leemos lo que ha escrito sobre su obra Federico, vamos a entender de qué se trata de esto. Pero si no leemos, igual podemos ver eso, ¿no? Lo que estaba viendo. Hay muchos trabajos fotográficos que tienen eso. Yo creo que la fotografía en sí denota por aquello que te dice sin decirte algo. No sé si me entiendes. No te preocupes, pero es parte un poco de analizar por qué el FotoFest va por este lado este año. Háblame sobre los diferentes concursos, los certámenes, a quién están dirigidos, cuáles son las categorías. Bueno, hay dos concursos. Primero que es uno que siempre hacemos, que es el séptimo concurso de FotoFest. Y este está dirigido a toda la población, incluso a nivel internacional. El año pasado ha ganado un brasilero, entonces está abierto a todos. FotoFest, honestamente, tiene un premio. Revísenlo, está bien bueno. Estar a nivel de los participantes, yo creo que es algo bastante importante. O de los anteriores ganadores, en realidad es bastante, es buen calibre. Claro, ver un poco el nivel, ¿no? Exacto. Conocer. Y es bastante, es lo más bastante interesante del concurso, que es un clásico, ¿no? Que habla sobre lenguas originarias y más que todo él trabaja en la identidad. Entonces, que lo lean y va a estar interesante, ¿no? Qué trabajos tienen. El segundo concurso que tenemos es de los y las salteñas, ¿no? Es un concurso dirigido para representación de la identidad de los salteños, ¿no? Que es algo que creo que recién, bueno, no, creo que ya ha habido unos años de trabajo, pero ahora nos estamos introduciendo en lo que es el FotoFest. Y queremos que participe más también la Ciudad del Alto, ¿no? Y las jóvenes, está abierto todo público. Honestamente, los de FotoFest somos jóvenes, no lo voy a decir. Entonces, fija, esto también está dirigido para jóvenes, nos vamos a entender mejor, pero puede entrar cualquier persona. Una vez que concluyan, imagino que van a pasar al ámbito de la exposición de todos los trabajos que han sido parte, ¿no? Exacto. Por eso empezamos también tan pronto, es que justo para septiembre ya tenemos los ganadores, del concurso, se inaugura, se lo festeja, se lo felicita y empieza su exposición del trabajo. Eso, entonces. Yo te agradezco mucho, Andrés, que hayas venido. Sin duda alguna, no hay muchos eventos así de fotografía en el país. Hay algunos que son quizás más cortos, más pequeños o de muy poca data. Y el FotoFest ya viene como que año tras año dedicándose a esto y haciendo un poco de comunidad fotográfica, porque encontramos todo tipo de fotografía, desde la callejera, desde la artística, hasta la fotografía con collage, por ejemplo, que también forma parte de ello. Te agradezco muchísimo por la información. No, a ustedes, gracias por el espacio y ojalá, pues, venga más gente. Igual ustedes están invitados. Te agradezco mucho. Ahí está toda la información. De todas maneras, en la página de Facebook podrá encontrar los detalles de las convocatorias para que sepa qué debe hacer para participar. Y nosotros estaremos de cerca, sin duda alguna, como hicimos el pasado año, para finalmente conocer quiénes son los ganadores y cuánto público, cuántos fotógrafos, tanto del país como de fuera, se han presentado a este encuentro. Siga junto a nuestro informativo cultural de fin de semana. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.